Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Afterbirth Plus. Juguemos con selección aleatoria de personaje, modo difícil, y nos tocará jugar con Lázaro en esta ocasión, a su vez siendo la semilla aleatoria RT4HBBA. Y podemos irnos en busca del primer tesoro, ya que no tenemos ninguna maldición para comenzar. Seguro que después aparece alguna, por supuesto, ya que en modo difícil son muy frecuentes. Pero por ahora estamos relativamente tranquilos. Eso sí, como de costumbre también tendremos que pensar cuándo quitarnos la vida. Me hace gracia que nunca es una opción de, ¿me voy a ir a convertirme en la otra versión o no? Sino que directamente es una cuestión de cuándo va a ocurrir. Porque como es una versión bastante superior, pues sin duda suele merecer la pena. Y por ese motivo es una cuestión de buscar recursos para después reponerse y con ello intentar sacar el máximo partido. A la vida inicial. De ese modo sacrificarse siempre es una buena opción con este personaje, porque sabes que al menos lo aprovecharás en ese sentido. Y los corazones de alma, pues reservarlos también es una buena opción siempre. Dicho esto, me atoco en la habitación con unos campeones un poco molestos, esto hay que decirlo. Que están así de primeras de lo más evasivos. Y a la vez intentando evitar que mis proyectiles les golpeen. Mientras que por otro lado, si me llega a golpear cualquiera de ellos, hubiera perdido directamente un corazón completo. Acabamos de decir que queremos quitarnos la vida, pero eso no quita que por supuesto queremos sobrevivir. Más allá de la primera, la segunda vida, no queremos que nos maten. Así que aún así hay que tener un poquito de precaución. Un par de golpes podría haberme llevado perfectamente, pero aún así prefiero reservarlo, como decíamos, para situaciones mejores. Aunque puede ser perfectamente que después no tengamos donde invertir esa vida. Pero mejor que sea así, que no corre el riesgo innecesario. Me gustaría por supuesto reventar por aquí. Ya si hacemos bomba por bomba, más también beneficio por parte de esa piedra con tesoro. Pero no tengo bombas ahora mismo. Espero que las arañitas se porten un poco en ese aspecto. Que sería lo ideal. Viendo que me sale otra pastilla. Vale, y... No me lo he estado tomando pensando en efectos negativos, pero no estaba pensando precisamente en ese. Aunque por supuesto lo es. Y habiendo encontrado la otra, he dicho, pues vamos a gastarla simplemente a ver si me sale... Por ejemplo, pues estaba pensando en diarrea explosiva específicamente. Pero no ha sido el caso. También lo he aprovechado Horf en concreto. Por la explosión mientras estábamos inmunes. Que por cierto es algo que nunca he hecho. Supongo que debería funcionar correctamente. En el sentido de que estés inmune con algo como eso y que te salga ese efecto. Lo digo más que nada porque es un efecto totalmente básico. Como una... Un proyectil de IPCAC. Y por ese motivo debería funcionar de forma bastante lineal y lógica. Pero de la misma forma no sé si el efecto de la pastilla se va a producir. Debería. Pero quién sabe, a veces pasan cosas raras. Pero bueno, en principio sí. Y la verdad es que hemos encontrado ya otra habitación donde podríamos sacar de nuevo beneficio. Con una sola bomba. Pero una vez más nos falta el ingrediente principal. Una bomba. Tenemos el tesoro esperándonos y habitación para sacrificarnos. Lo cual está genial. Que es un poco lo que en parte buscaba. Lo que no esperaba desde luego es que además de poder sacrificarnos. Tuviéramos corazón para reponernos. Bueno, esto no es algo que habitualmente querría. Pero precisamente cubre algunas de esas necesidades que mencionábamos. Así que lo aprovecharemos espero. Lo que estoy pensando es en qué orden hacer esto. Pero no va a haber mucha diferencia. En cuanto a en qué orden me voy a quitar la vida y todo eso. Vale, nos han sacado con la maldición. Con lo cual puedo entrar por aquí sin tener que pagar. Y la verdad es que... Esa llave sería un buen comienzo. Entonces, hagamos esto en el siguiente orden. Vale, me ha salido moneda. Con lo cual, perfecto. Ya que es uno de los posibles elementos a obtener cuando te sacrificas en esa habitación. En la primera donación es o moneda o nada. Así que muy complicado no iba a ser. Y ahora, con esto en mente. Si me deja la hecha de esa maldición que está más insistente que otra cosa. Voy a ir a la habitación del final del camino. Por favor. Por el amor de una deidad no específica. Déjame ir hasta el final del camino. Que quiero bombardear por allí. Porque es uno de los lugares más cómodos y estables en ese sentido para nuestros objetivos. Quieto. Ahora lo arrastramos un poquitín. Por ejemplo, ahí está en una buena posición. No sé si va a dar un 3x1. No lo creo. Pero por si acaso. Vale, pues de momento. Simplemente ese es el contenido. Y a su vez, broma siempre es una buena opción. Incluso así, aunque no va a estar ahí yo creo. Pero en este caso, secreta normal. Y en otro caso está mirando la muy secreta. Vale, pues con esto en mente ahora podemos seguir sacrificándonos. Y tenemos un par de bombitas para gastar. Y la cuestión es que por supuesto, quiero sacarles buen uso. No voy a arriesgar mucho por aquí. Eh, vamos a abrir. Bueno, esto no es lo que tenía en mente, ¿no? Pero bueno. Nos sacrificamos. Recogemos el siguiente. Y repetimos así múltiples veces. Y tenemos por ahí otro corazón completo en mitades. Más luego la vida especial por ahí. Y la única pega era un poco la duda. Si ir primero al jefe y eso. Pero. Como digo, no es una decisión perfecta. En cuanto a que podría ser mejor. Podría ser simplemente similar. Pero lo haremos poquito a poco. Porque podría ocurrir, por ejemplo, que el jefe nos proporciona un aumento de vida. Pero eso lo querría para el alazo revivido. Y en cuanto a capacidad de combate. Puede ser que saquemos buenos objetos a base de sacrificarnos. Que por ahora nos ha aportado mucho, todo hay que decirlo. La probabilidad. Y por otro lado, el medio corazón sí que va a recoger. Porque es algo que sale bastante rentable. En el sentido de que puedo donarlo con un solo impacto. Dono la mitad de ese corazón. O ese corazón partido. Que suena un poco casi poético. Pero el corazón partido simplemente. Y nos sale bastante baratito. Y ahora la cuestión es que un par de donativos más tengo que hacer. Entonces, lo que sigue esta cosa te voy a bombardar a ti. Y voy a recoger esto también. Y a su vez, la habitación secreta. Yo creo que tiene aquí a la derecha, así de primeras. A menos que la cosa estuviera un poco más confusa. Pero no, ahí se encontraba. En su interior basurilla. Y la cuestión es que podría bombardearte a ti. Pero también podría esperar para cargar el objeto después de vencer al jefe. Esto cambia un poco la situación, sí. Eso viene bastante bien también. Y no estaría nada mal comprar otro objeto activable. Que si bien no es la panacea, me serviría. En cualquier caso, vamos a hacer así. Y te voy a evitar porque no quiero entrar en contacto contigo. Y como aún tengo por ahí otro corazón, podríamos ahora ver si lo hacemos de una forma u otra. En cuanto a si primero me sacrifico. Sí, da igual realmente. Porque si salen corazones a provecho y salen monedas también. Así que ahora es el momento de hacerlo. Y me han salido corazones. Con lo cual, tal que así. Y a su vez, pues no queremos continuar haciéndolo. Pero nos vamos muy, muy sanos. Eso está más que claro. También es cierto que bueno hubiera aprovechado mejor. O hubiera por lo menos preferido que me salieran monedas. Ya que podría comprar el otro objeto activable. Y a su vez, pues simplemente irme con... Con trozo de las bombas más una cantidad básica las mismas. Pero bueno, así nos vamos muy bien servidos. Y en el futuro cercano con la llave de mamá. Seguro que sacamos de los cofres mucho más contenidos. Contenidos más numerosos y mejores. Y creo que no hemos olvidado nada de importante. Así que supongo que iremos directamente al tema. Bueno, sí, una cosa más, lo único. Pero realmente da igual en qué orden lo haga. Iba a esperar para no gastar la bomba. Pero utilizo la carga en el siguiente piso y ya está. Y con esto en mente... Sí, ya que lo he dicho. No es que sea mucho mejor que lo que ya tenía. Pero el controlar las bombas cuando tienes otra opción de combate más decente pues está muy bien. Y para terminar... ¿Ah, sí? No. Entonces estará en el otro extremo. Pero bueno, vámonos. Esto sí que no era parte del plan. Esto sí que no contaba con ellas y de primeras. Porque dentro de los jefes que te puede salir es un poco improbable. No lo digo por el peligro, que también es cierto que es de los más peligrosos que te puede salir en el primer piso. Sino porque su caballito lo podría aprovechar en muchas formas diferentes. Y de hecho quiere decir a su vez que no voy a utilizar tanto las bombas controladas, pero sí el caballito. Y sí es peligroso precisamente por eso. Porque puede combinar las facultades del caballo con las de la cabeza. Vale, pues lo he dicho. En principio una pena, pero no pasa nada. Me voy bastante contento también con el caballo. Ha sido entonces en vano lo que hemos gastado en moneditas, en este caso una tienda. Pero no podía adivinarlo. Técnicamente puedes pensar en que podría ocurrir. Y efectivamente es una posibilidad. Pero como digo, es tan inusual que te salga en ese primer piso. Que no es algo que habitualmente merezca tanto la pena estar calculando de antemano. Pero sí que me ha penado un poco, sí. La verdad es que había pensado eso antes. Ir al jefe primero. Pero no voy a decir que ha sido por esto. Porque como digo, no era por ese motivo. Era más por aumentos de vida y todo eso. Y con ello pues nada, avanzaremos con esto. Volar realmente viene genial, aunque sea con activable. En lugar de pasivo. Pues es más que bienvenido. Ah, sí, ¿por qué no? Ya para aprovechar, total. Acabaré más rápido con ellos. Es un poco malgastar de cierta forma, pero... Realmente si es con buenos motivos como es el caso, me parece bien. Y la otra cuestión es que sí podemos entrar perfectamente a la habitación de maldición. En la zona ahí inicial. Ya que tenemos vida más que de sobra. Como para poder entrar, echar un vistacillo y salir recibiendo daño si es necesario. Aparte voy a cargar el objeto a continuación. Gracias a la laja que llevamos. Así que también lo llevamos activado por si acaso, ¿no? En este caso disponible para ser activado más bien. Vale, pues precisamente tú puedes ser un poquito molesto. Pero estando solo tampoco es que seas un gran problema. Acabaré contigo con cuidado. Eso sí voy a perder el corazón en cuanto salga por la puerta. Pero bueno, cosas que pasan. Y con ello pues nos vamos básicamente como hemos entrado. Así que tampoco es que... Bueno, de hecho nos vamos un poco mejor. Medio corazón mejor. No sé qué digo. Medio corazón de más nos llevamos. Que es cierto, eso ha sido porque el corazón que he recogido. Como se ha convertido en mitad. Porque así funciona cuando tienes medio partido de tipo especial. Pues he caído un poco en esa trampa. Pero no, realmente me voy mejor de lo que he entrado. Vale, pues vamos a abrir primero por aquí yo creo, por si acaso. Bueno, sí, podría cambiar eso. También podría recoger algunos recursos en un caso hipotético antes de cambiarlos. Pues igual prefiero recoger, por ejemplo, una bomba o lo que sea. Pero también puedo llevar más cosas en esa habitación. En un caso hipotético. Y la runa de cambio viene genial siempre. Así que... Estupendo. Vamos a ir poniendo por aquí bomba también. Y me lo llevo puesto. Y no puede quedar mucho para encontrar tanto la tienda como el jefe. No tenemos mucho dinero como para comprar la tienda. Pero de la misma forma... Sí que hay que tener en cuenta que... Podría haber algo de oferta. Y de otro modo tenemos llaves más que de sobra. Y estaría genial encontrar la opción... De donar sangre por ahí. Pero bueno, teniendo esto de por medio... Pues habría que comprar a ciegas. Y sí, de oferta desde luego tenemos cositas. Vamos a esperar por si acaso encuentro la habitación muy secreta. Que podría estar, por ejemplo, aquí arriba. Voy a probar. ¿Por qué no? Y de paso pillo algún enemigo que se acerque por ahí. Y sí que se encontraba ahí. Con lo cual, estupendo. Realmente mirando el minimapa tampoco había muchos sitios donde pudiera salir. Así que no era tan complicado que la localizáramos. Vamos a ver así. Que algo es algo. Y a su vez voy a tener cuidado porque quizá queramos dejar alguna cosilla pendiente. Era nada. Pero igualmente... No podría cambiarlo en principio, digamos. A menos que salga algo que me lo permita dentro de ese cofre. Pero de otro modo sí, pues una opción, por ejemplo, que encuentres un trozo de dado o algo por el estilo. Y con ello quieras cambiar los recursos por otras cosas. Pero bueno, eso una vez más es irar muy fino. No tiene por qué ser así. Es improbable, de hecho, que sea así. Así que dejémoslo como está. Y luego la otra cuestión es que podría comprar la oferta a ciegas. Sabiendo que con frecuencia en la tienda vas a encontrar objetos activables. Y que lo que va a salir en este caso, pues... Si es pasivo, tampoco va a ser tan grave. Pero me podría fastidiar, por ejemplo, la runa que tengo. Si es la bolsita de pastillas y eso. Estoy pensando en una cosa. Y es que si recojo eso, podría ser perfectamente, por ejemplo, el cerebro podrido de Bob. Que no sería tan grave, pero sería molesto. Si yo salgo a la habitación, vuelvo a entrar y cambio con la runa. Incluso si no lo hago con lo de la habitación. Pero bueno, para asegurarme al 100%. Técnicamente va a cambiar a cualquier objeto que pueda salir en esta situación. Y es mucho más improbable que fuera uno negativo. Porque puede ser cualquiera, por ejemplo, equivalente a la habitación del tesoro. Pero bueno. Vale, pues es algo que me permite volar. Con lo cual, ya no necesito el objeto activar. Y sigue teniendo su uso, por supuesto, para hacer en vestidas. Pero tiene mucho menos uso así de primeras. Así que me parece bien. Y aparte, pues así podemos dejar el activar en otra posición. Si fuera oportuno después. Bueno, precisamente, sí. Y hacemos así. No es el mejor uso, pero... Me valdrá. Y eso sí que me parece mucho mejor. Así que me alegra bastante. Y... Sí, vamos a cambiarlo. Vale, pues... Con esto en mente... Voy a hacerlo así. Porque si aparece mi amigo Satán... Probablemente compre cosas a ciegas para quitarme vida. Y simplemente quedarme solo con vida especial. Pues sí, es una buena opción. No tiene por qué ser la mejor del mundo, pero es una decente. Y luego otra cuestión sería que podría reventar ahí vasijas. Y ahora tengo menos riesgo aún respecto a los objetos de la tienda. Con lo cual, compremos este. ¿Qué pasa con los activables? Y ya que estamos comparados también este. Ahora, pues hablando de activables... Precisamente, por cierto, fuera poco eran dos activables. Con lo cual, podríamos haber hecho algo más con la runa ahí. Pero bueno. Igualmente la cosa no está mal. Así que lo aceptaremos. Me apena un poquito siempre que sea comprar cosas que después no aprovechamos del todo. Pero en esta partida parece ser que de momento es la tendencia general. Encontrar muchos objetos... Que después voy a dejar ahí casi al momento. Vale. Y hablando de dejar cosas ahí... Vamos a dejar nuestra vida por ahí. De igual en qué orden lo hagamos. Tenemos justo tres corazones. Estupendo. Otro activable. Por si esto fuera poco. Pero tampoco me molesta. Porque por lo menos el otro objeto que hemos recogido era realmente muy bueno. Y bueno, también hay que prever en base a su precio. De dos corazones sabes que más o menos va a ser de calidad superior. Tenemos piso doble. Y lo que es más importante... Puedo volar. Y por lo tanto, lo único que es un riesgo real a menos que me arrime a ellos... Sería el de los proyectiles. A su vez, los misilazos que puedo lanzar con activables no están nada mal. Y ahora mismo son de una sola habitación de carga en teoría. Así que no escatimemos en gastos en ese sentido si tenemos que acabar con algún enemigo. O varios que estén un poquito cerca unos de otros. Que también es una buena opción. Pero bueno, justo en esta habitación tenemos ahí las cagaditas para aprovecharlas. Y a su vez me ha aparecido... Sí, estás pegado. Con lo cual, pues en un momento para hacerlo. Ahora justo se ha pirado la mosca, digamos, ¿no? Con lo cual, la mosca no quería decir... Bueno, la mosca también, pero quería decir el gusano en concreto. Que justo se había desplazado lo suficiente para evitar el golpe. Pero se ha muerto igualmente. Así que... No hemos perdido absolutamente nada ahí. Vale, vayamos por ejemplo hacia el oeste. Y ya vemos el momento que no era el camino correcto. Pero hay que elegir una fin y al cabo. Y en esta ocasión así ha sido. Pero bueno, la bomba la puedo aprovechar igualmente. Tampoco tengo muchas por ahora. Eso sí, tenemos la llave mamá. Y tampoco hemos encontrado muchos cofres. Para aprovechar la misma. Que sería, desde luego, lo ideal. Ahora ese momento, que me he colado un poquito. En la última justo. El resto ha hecho un orden correcto. Pero en la última he dudado un poco de más. Esto no me sirve nada ahora mismo. Cuidadito. Que mi compañía es bastante poderosa. Pero también peligrosa por ese motivo, ¿no? Con enemigos explosivos. Así que extrae precaución ante esa situación. Y por otro lado vamos a meternos por aquí en un momentito. A echar un vistacito. A ver qué nos encontramos ahí dentro. Que estaría bien, pues por ejemplo, la cabeza de Guppy o algo así. Ya que estamos hablando de activar eso continuamente, pues... No es el caso, pero... Me parece bien también. Pero sí, por decir alguna cosa que pueda aprovechar continuamente. La cabeza de Guppy no estaría mal. Aunque sí que es cierto que aprovechamos mejor la alha con lo que tenemos ahora mismo entre manos. Si pensamos un poco fríamente, sí que es cierto que sería un poco más útil así. Y aparte también es cierto que es un objeto que igual sale con menos frecuencia, ¿no? Que la cabeza de Guppy, que es de lo más común. Que también es siempre un incentivo para utilizarlo por variar un poquito. Aunque justo este en concreto es bastante soso porque es al final un misilazo de tipo Epic Fetus y ya está. Bueno, pero no es especialmente, digamos, sorprendente ni mucho menos. Y la otra cuestión es que utilizamos la pastilla, vale. Eso me parecía que era la que yo me había tomado. Me sonaba bastante, pero no estaba seguro al 100%. Pero bueno, igualmente dentro de las que pueden tener efectos negativos tampoco es algo muy grave. Se pone un poco molesto a veces, eso sí. Pero nada que no podamos sobrellevar. Eso sí, cuando está terminando la presta estaba pensando, voy a salir a la habitación y justo va a hacer el efecto de la forma más molesta. Pero no, no ha ocurrido. Seguro que después sí, pero por ahora no. Y las pobres mosquitas de color negro me gustaría dejarlas vivir en ocasiones. Porque como no te pueden hacer daño siquiera me da pena. Tenía que acabar con ellas. Y como además a veces puedes aprovecharlas para después entrar en contacto y hacer efectos, ¿no? Como toque de midas o cosas similares. Pues me da un poquito de pena. Pero el juego me obliga a acabar con ellas. ¿Qué hay por aquí? Pues algo que sí, me interesa abrir. Ahora con más motivo. Estaba pensando más en el tema de... Ay, cago en todo, no te he visto hasta una tarde. Pero sí estaba pensando más que nada en el efecto de lo que sería simplemente la llave de mamá. Y por lo tanto obtener más recursos varios. Y en el proceso lo que he encontrado era mucho mejor de lo esperado. Pasaje aquí mismo. Vale, pues no me interesa ahora mismo. Pasar al siguiente piso. Pero si tuviéramos necesidad de zanjar algún evento sin luchar, por ejemplo. Pues tal vez sería algo que podríamos hacer. Ponerlo en una habitación de ese tipo y dejarlo para el final. Ya que si lo haces durante el enfrentamiento, lógicamente, podría ser que no te lleve al siguiente piso. Que sea justo con escalera. No ha caído perfecto, pero me vale perfectamente. Y parálisis. Seguro que justo la última seta ahí se encuentra, la seta mágica. Joder, con los activables, eh. Todo activables, todo, ¿no? Pero un montón de ellos. Pues sí, vamos a cambiar. ¿Por qué no? Vamos a ir variando. Ya que nos lo están ofreciendo así, así lo haremos. Y ya que he dicho lo de la seta mágica, por eso lo he reventado. No es la seta mágica tampoco, de todas formas. Y he dejado poner la bomba aparentemente. Si cuando acabo con los enemigos, pues habrá quedado por ahí tirada. Nada por aquí. Y un buen momento, por ejemplo, para hacer uso de este objeto. ¿Por qué no? Hay sitios, por supuesto, mucho mejores y enemigos mucho más peligrosos. Pero mismamente ahí me vale. Que seguro que después vuelvo a tenerlo disponible. Y aparte, pues es un objeto que contra jefes y eso tampoco vas a utilizar mucho igualmente. ¿Vale? Y la runa guardaremos para el siguiente piso. Seguro que ahora que lo he dicho en voz alta, en el siguiente piso encontramos una maldición que me impide ver el mapa. Espero que no sea así. Pero bueno, si así fuera, tampoco voy a llorar precisamente. Eso sí, me gustaría sacarle buen uso. Y teniendo nada más como tenemos bombas de sobra, pues podríamos aprovechar a revisar las dos habitaciones importantes. Si así surgiera. Ya. Ahí lo tienes. Y este lugar es sospechoso. Vamos a probar. Vale, pues sí que se encuentra ahí la muy secreta. Y en su interior pastillicas. Esta nos interesa. Esa me fastidia un poco más. Si tengo que ser sincero, pero tampoco es tan grave. Rango. Ema Temesis bien, pero no demasiado. Esto me fastidia también un poquito. Simplemente lo voy a dejar así. Está pensando si aumentaron más la vida, ¿no? Nada por el Ema Temesis y mucho menos. Si no por lo otro más bien. Vale, pues acabaremos contigo. Y con esto hemos encontrado lo más importante. Así que abramos el segundo tesoro, que este piso es doble. Esto es otra cosa. Ahora ya estamos hablando de un idioma que nos entendemos mucho mejor. Eso sí, creo que igual es incompatible con el ojo, pero... Por lo demás está genial. Y aquí mismo. Y a su vez, sí, te voy a entregar dinerito. Seguro que me das un aumento de vida que no quiero, pero que lo tengo ahí tirado en formato de pastilla, de hecho. Pero bueno, si así fuera, pues supongo que mala suerte. Emperador me viene bastante mejor. Aunque aparte es un poquito incompatible con la otra runa, todo hay que decirlo. Y la verdad es que pensando fríamente me viene mejor esta carta que la runa. Y a su vez, pues efectivamente tenemos un aumento de vida. Lo aumentamos a dejarlo así. Lo que sí que voy a hacer va a ser otra cosa. Un poquito, yo creo que más lógica. Estamos en el piso 4, técnicamente 3-4. Y por lo tanto puedo salir del combate contra los jefes sin ningún problema. Entonces me llevan este aumento de vida. Vamos a ver si sale Satan después. Y en base a eso, podemos aumentarnos la vida para hacer más negocios. O bien, pues dejárnosla así, si queremos quitarla o lo que sea, ¿no? Tenemos más flexibilidad de esta forma. Dicho esto, aquí tenemos algo que no queremos, pero aparte no ha salido una runa, con lo cual, perfecto. Porque si quiero me puedo zampar ese alimento, ¿no? Pero de un modo diferente. A su vez, no ha salido nadie a saludar y aparte, pues eso tampoco me hace mucha ilusión. Así que todo se reduce a lo que haga a continuación. Y lo ideal sería, desde luego, intentar consumir todo lo posible. Pero claro, no puedo tener ahora mismo dos objetos en la misma habitación. Así que supongo que vamos a dejar esto aquí tirado un momento. Que no quiero consumir accidentalmente. Y esto mismo, ya que estoy aquí al lado. Vale, no está mal lo que me ha dado. Y estaba pensando respecto al otro. Y sí, como digo, tiene más sentido que me lleve esta carta, yo creo. Aparte que es posible que después me salga en el siguiente piso alguna runa más que me sirva, ¿no? En cuanto a que tenemos la bolsa como amiga. Así que puede ser que nos saque algo mejor. Luego también hay que tener en cuenta que he recogido ese aumento de vida por si me salga alguna laja más decente, ¿no? Que me interese a la más, pues esta es decente. Pero con el objeto que tenemos ahora mismo tampoco necesitamos tantas cargas o esa carga adicional, digamos, en cada ocasión. Así que preferí alguna alternativa, pero no ha colado. No me ha salido nada que me sirva demasiado. Prefiero lo que tengo a la alternativa que nos ha salido. Así que ahora tenemos un poquito más de vida. Igualmente lo de quedarme sin vida normal no es por nada específicamente. Sino por la típica costumbre de que podemos provocar que algunos efectos se activen mejor. Y digamos que con más frecuencia de esa forma. Y estaba pensando en pirarme después de abrir, pero no tenemos suficientes llaves igualmente. Así que tendremos que abrir poco a poco. Y al final para cuando vayamos a pirar nuestra otan ya hemos hecho el combate. Con lo cual estamos en la misma. Vale, pues me ha sacado abundancia, lo cual está estupendamente. Pero de la misma forma también es cierto que no tengo tanto uso para ello ahora mismo. Igualmente sí que me la llevará encima. Porque mientras vamos explorando puede que le saque uso. Pero en esa habitación precisamente hubiera sido un lugar donde lo hubiera empleado. Con los cofrecitos múltiples siempre es una buena opción. Aunque luego depende del contenido. Y en este caso por ejemplo no ha sonreído mucho. La probabilidad de a cambio pues prefiero estar una a la misma. Sí. Me va a servir un poco mejor yo creo. Y más viendo todos los objetos activales que nos están saliendo. Seguro que le encuentro más uso a esta en concreto. Vale, eso sí. Está la bolsa intensita. Me parece perfecto. Pero está sacando... Yo creo que con más... Probablemente no es así. Simplemente es porque estoy matando rápido a los enemigos. Pero está sacándome con mucha frecuencia a los objetos. Vale, pues perfecto esto. Lo único malo que me encuentro en esta situación es el hecho de que... Así de primeras no voy a poder activar un escudo temporal. Pero me importa más y en poco. Porque tengo vida para entregarte a casco porro. Mientras no me dejes con menos de un par de corazones me vale. Vale, y la máscara de un masoquista viene muy bien. Pero también es cierto que preferiría otras cosas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a recoger esto. Y el libro. Y entre el libro y lo otro... Supongo que me quedaré el libro. Me voy a quedar lo de la cadena. Porque simplemente es más inusual. Y el libro viene bien. Pero para jefe sobre todo quizá muchas veces. Entonces prefiero esto para habitaciones un poco más incómodas. Aunque realmente con este proyectil no es muy incómodo nada. Pero lo haremos así. Vale, pues esto me interesa. Lo otro en cambio por desgracia no mucho. Y podría esperar para ver si podemos ir limpiando más. Y después sale la habitación por su cuenta al vencer al jefe. Y cambiarlo o no. Pero vamos a hacerlo así. Simplemente recogeré. Y me llevaré esa sombra para que me persiga. A pesar de que no hace mucho precisamente. Es un objeto bastante flojito. De forma general algo hace. Pero no esperes que te salve nunca ni mucho menos. Ya que así de primera es el flojito flojito. Y como ya mencioné más de una ocasión. El hecho de que se acabe muriendo a base de impactos. Y convirtiéndose en gusanos que después desaparecen. No es algo que me muele mucho en concepto para nada. Pero así funciona. Entonces, momento de donar. Pues sí, vamos a donar un poquito. Debería tener la capacidad para hacerlo de un modo relativamente seguro. Aunque dándome con un poquito de vida. Y luego reponerme. Y efectivamente eso nos da acceso de nuevo. Vale. Cuidadito con las bombas. Que esto sí que es un poquito más preocupante. Y ahora vamos a dejarla así. Vamos a ir a hacer otras cosas. Y después si eso volvemos. Y le damos otro tiento. En principio lo está haciendo principalmente por intentar conseguir sobre todo. Algunos objetos especiales. Por ejemplo el ángel. Pero de momento no ha sido así. Pues mira, esta habitación va a ser un poco molesta. Con lo cual zanjada. Como digo con este proyectil tampoco mucho. Y de hecho supongo que una técnica puedes utilizarlo para enemigos explosivos. Como la habitación previa que estábamos explorando. Ahí también podría funcionar muy bien. Porque supongo que no explotarán en el proceso. Aunque sí que es cierto que no es un objeto que utilicen muy a menudo. Así que no lo voy a asegurar. Que al convertirse en cagadas no exploten. Pero no deberían. Vamos. Esto me viene estupendamente. Y a su vez puedo también. Podría haberlo duplicado por cierto. Que tenemos por ahí más runas de abundancia. Pero simplemente así lo hemos hecho. Pero sí que hubiera sido óptimo. Y esto no quería apurar mucho para no reventar la máquina. Pero tampoco he pillado lo otro. Y podría comprar la carta esta. Esto funciona genial. El efecto de proyectil descans enemigo con lo que tenemos ahora mismo como proyectil. Y luego la alternativa sería también. Como decíamos antes. Haber duplicado. Hierofante. Cuidado que cago en todo. Al final me ha pillado. Que te peten. Que te peten cabrón. Eso me pasa por estar despistado por ahí. Vale. Y nos falta el tesoro. Efectivamente. Cago en todo. Que golpes más tontos. El primero sí que me lo ha colado. Porque estaba mirando lo que no debía. Y el segundo ya es típico que te la lleva al primero. Y dices. Ah voy a intentar pasar. No. No pases así. No me daba a ti un poco la inmunidad temporal. Vale. Me interesa. Me interesa la posibilidad de sacar ahí otros objetos. Ese no estaría mal del todo. Pero ahora mismo prefiero otras cosas sin duda. Y esto no me viene mal. Y como decíamos hemos dejado por ahí más runas y eso. Pero bueno. Al momento. Vamos a hacer así. Nada de importante. Y cambiamos con bomba entonces. No me interesa mucho. No me interesa mucho. Pero lo podemos descartar perfectamente. Y cambiar de nuevo. No. Para nada de más. Eh. Un poquito pero no. Ya a estas alturas tarde llega. Qué asco de vida eh. Qué asco de vida. La que nos ha tocado vivir. Qué miserable ese objeto que ha salido. Qué tristeza. Llevarlo conmigo. Vale. Pues siguiendo así voy a hacer los últimos negocios que también podría comprar a este objeto. Y de hecho voy a hacer lo que tenía antes en mente. Y lo que no sé es si quedármelo o no. Vamos a llevarnos esto. Lo otro me vendría mejor eh. Como digo lo estoy teniendo por variar más que porque sea más práctico. Pero sí lo he comprado para la posible transformación. Señor de las moscas. Y aquí vemos el efecto que decíamos que funciona muy bien. Y no es por decir. Es porque efectivamente. Pega bastante más de esta forma. Vale. Y nos sale en la habitación de nuevo. Pero no tenemos nada que hayamos dejado importante ahí. Entonces con esto en mente ahora sí. Me llevo abundancia. Que teníamos por ahí otra copia si queremos ir a por ella después. Pero prefiero otras runas realmente. Y también hemos dejado una de escudo temporal. De resistencia en concreto. Pero lo importante es que podemos hacer esto. Y darle cañita al angelito. Eso es. Y a su vez podría hacer así. Y vamos a hacer así. Y ahora la cuestión es que voy a activar de nuevo. Y ni me voy a molestar en moverme. Te voy a acuchillar simplemente a lo cercano y personal. Porque tengo vida aquí más que de sobra. Así que no es un problema. Y voy a recoger las dos partes de la llave. Si hubiera tenido por ahí una runa de cambio. En este punto me refiero a la partida que antes hemos tenido. Pues hubiera hecho ahí uso de la misma. Pero no ha sido el caso. Así que hemos podido aprovechar un poco menos la situación. Pero lo que sí podemos hacer ahora es irnos a partir de este punto. Simplemente hacia el siguiente piso. También podría haberme pirado directamente al final de la partida. Pero bueno. En principio no me gusta tampoco hacer todas las partidas muy cortas. Procuro que tengan una duración. No por la duración de sí misma. Sino porque veamos bastante entre las mismas. Y dar oportunidad al juego de que encontremos objetos más inusuales. O buenas combinaciones. Entonces de vez en cuando está bien. Pero tampoco me gusta ir tan a menudo. A pesar de que por supuesto es una posibilidad. Y en este caso con la cantidad de vida que tenemos. Y objetos de cendillos. Podríamos irnos perfectamente. O incluso con la runa después de ir directamente al jefe. También irnos. O incluso irnos a por Megasatán. Teniendo como tenemos los dos fragmentos de llave. Pero en esta ocasión continuaré avanzando de forma normal. ¿Qué tenemos por aquí? Pues basurilla. A menos que tú tengas algo especial para mí. No mucho pero me lo llevo tan bien. Y la otra cuestión es que dudo bastante que vaya a negociar en estos sitios por aquí. Así que voy a bombardear simplemente a todos ellos. Si contigo podría hacer negocios por si me das el objeto final. Y con ello pues un objeto más para transformación en el señor de las moscas. Pero bueno. Es un proceso bastante más lento y también es improbable de por sí. Así que lo dejaremos así. Esto me viene bien porque antes lo hemos producido el efecto. Y ha sido un poco molesto. Así que lo reponemos. De esta forma y aquí no ha pasado nada. Visión. Y vale. Pues ya estamos viendo que estaba todo en otra dirección. Por lo menos la mayoría de lo importante. Con lo cual vamos a ponernos manos a la obra. Realmente el orden en el cual lo haga de igual. Porque venga por aquí o dé la vuelta y pase por la habitación secreta. Tendré que hacer después la vuelta igualmente. Así que lo único pasando por la habitación secreta me ahorro limpiar una habitación como mucho. Que tampoco va a hacer mucha diferencia. Eso es así. Como tengo esta carta en la mano. Ya que estamos aquí cerquita. Y después tendremos que pasar igualmente. Voy a entrar por acá. Vale. Pues venga. Pisotón para ti. Y lo que me sueltas. Eh. Flojito. Pero no me viene mal después del cambio. Como se va un vas por llaves. Así que. Así tenemos una cantidad más decente. Ya están tocando me la moral los compañeros. Por eso no me gusta llevar a compañeros mierderos. Así te lo digo. Para que lo escuches bien y te enteres. Como el señor Loki. Porque con frecuencia molestan más que lo que ayudan. Esto a cambio viene bien. En el caso me refiero de esto en concreto. Lo otro potencialmente también. Pero no lo sabemos aún. Así que lo voy a dejar ahí simplemente. Y a su vez esas cosas por ahora no me interesan mucho. Entonces. Ahora viene el dilema. Porque puedo hacerlo en diferentes órdenes. Puedo abrir primero el tesoro. Ver si hay máquina. Ver si hay un tesoro o cuantos. Y simplemente después tomar decisiones. O bien puedo hacerlo al revés. Y simplemente cambiar de aquí. A ver si me salen más opciones. Y después abrir. Entonces ahí está un poco el dilema. Voy a cambiar yo creo. Porque también puede ser que nos interese. Incluso llevarnos dos copias de algo por aquí. Y verdaderamente dos copias del barcelete no está mal. Pero voy a comprarlo directamente. Y lo mismo voy a hacer con esto otro. Y cambiamos. El regalito sí que nos interesa un poco más potencialmente. La cuestión es que haga lo que haga. No creo que voy a tener dinero suficiente para comprar todo lo que me gustaría. Aunque sí que podría por supuesto limpiar muchísimo. O efectivamente hacer cosas como abundancia por ejemplo. Pero en principio lo más óptimo podría ser o llevarme dos regalos y sacarlos en la habitación que yo quiera. O simplemente comprar como mínimo uno de ellos. Y después dejar la habitación en el tesoro. Me refiero contenido del mismo. Y después duplicar lo que quede en la habitación más eso. Lo ideal sería por supuesto que hubiera máquina también de cambio en su interior. Pero ya tanto no voy a pedir. Porque si vienes a algo común pues con mucha frecuencia no sale. Entonces no voy a contar con ello. Y luego la cuestión es que cuando tienes lo de más opciones para que salgan dos objetos con frecuencia no sale máquina a cambio. Y luego consumir cosas pues siempre mola. Aunque generalmente no te merece tanto la pena como recoger el objeto. Me refiero en cuanto al concepto de que si un objeto te va a dar una cantidad de atributos. En su lugar consumirlo siempre te va a dar menos. Pero bueno en principio muchas veces si es un objeto que no te interesa pues obviamente te va a merecer la pena. Vamos a dejar así yo creo por ahora. Y con esto pues este va a ser el tema. Y luego la otra cuestión es que efectivamente podríamos incluso duplicar los objetos de mamá. Entre otras posibilidades. Vale pues yo creo que esto va a ser todo por ahora. Aunque parezca un poco chorra voy a hacer una cosa. Si vamos a hacer eso yo creo. Que es me voy a llevar esta runa a la tienda. Me voy a llevar también la runa de color negro. Y a su vez voy a simplemente duplicar probablemente lo que hay en la tienda. Incluyendo esa runa para tener un par de copias. Y la cuestión es que si hubiéramos tenido un descuento o algo así. Podríamos haber dejado bastantes objetos activos en la tienda también ahí. Sin recoger me refiero. Comprados pero dejados de vuelta. Y gracias a ello pues simplemente poder consumir un montón de ellos. Pero no teníamos descuento ni nada. Con lo cual teníamos que andar comprando ahí a precio completo. Así que los negocios que hagamos serán inmediatos en ese sentido. Y con esto en mente pues yo creo que precisamente hay que tomar esa decisión. Vamos a abrir primero porque no voy a poder comprar nada más igualmente como digo. Aunque saliera lo que hemos mencionado. El dedo no está mal del todo pero tampoco es que sea nada del otro mundo. Entonces ponerle dos regalitos en esa habitación sí que te puede permitir sacar mejores objetos. Pero bueno vamos a tener este orden de todas formas. Lo compramos. Lo dejamos. Bombardeamos. El mapa azul no está mal del todo pero no lo quiero ahora mismo. Bombardeamos. No, no me interesa mucho. Aún y todo tiene eso aquel. Sí que podría ser una opción. Y de hecho en este orden también puede ser una buena opción hacerlo así. Pero claro. Ahora tenemos otro dilema. Es cuando te abres el regalo puedes ver lo que es. Y en base a eso duplicar o no. Entonces si lo abro en la otra habitación es algo bueno igual queremos dos copias. Pero también podría ser que prefiramos abrir dos regalos. Abramos dos regalos que es un poco más emocionante yo creo en muchas ocasiones. Así que así lo haremos. Sí, así mismo. Hay mejores negocios pero este es uno válido. Y me voy a conformar con él. ¿Y tú qué eres? Nada importante. Y no podíamos recoger esa vida con lo cual estamos bien sanos. Y ahora como decíamos vamos a sacarlo. En esta habitación. Aquí. Me parece bien. No es algo que así de primera vez voy a descartar precisamente. Y a su vez. Tú que me ofreces amigo mío. Vale, pues algo que en cambio no quiero. Y el dedo está bien pero teniendo este tipo proyectil me importa más y en poco. Así que vamos a hacer simplemente tal que así. Y los atributos obtenidos no están nada mal. Y respecto a lo demás pues me voy a quedar con esto. No, de hecho voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar esto fuera. Y lo voy a tirar aquí. Y a su vez voy a recoger esto y esto. Y supongo que uno de los activables puedo llevar algo pero por lo demás podríamos perfectamente pasar sin ello. Pero así va a estar. Yo creo que viene la cosa. Y nos llevamos un poquito más de daño. Pues perfecto. No está nada mal. Vámonos entonces a por el combate contra el jefe. Realmente no hemos conseguido ninguna sinergia digamos que muy específica en cuanto a que son simplemente un par de efectos y demás todo atributos y ya está. Pero llevamos una buena combinación de objetos al fin y al cabo al margen de ello. Así que estoy satisfecho. Vámonos al tema. Y vamos a esperar y acuchillarte y en cuanto saques una patita por ahí, un trocito de carne o lo que sea, cualquier parte de tu cuerpo te disparamos. Ahí estamos y no sale nada de saludarme y con ello pues esto mismo por ejemplo. Y nos vamos para las profundidades del útero. De tu útero de hecho mamá. En busca de mis versiones por ahí perdidas. Bombardemos cuanto antes. Y tenemos bombas por llaves. Así como reducción de suerte. Nada importante. Entonces habitación, cuadruple por aquí. Mira, perfecto para esto. Aunque ya vemos que por supuesto no funciona con mini jefes pero... Aún así me he quitado un montón de bichitos. Pero si somos un poco fríos también en la zona de los proyectiles hubiéramos sacado súper rápido igualmente. Así que a eso me refería con que no hace tanta falta este objeto con nuestro tipo de proyectil. Si tuviera algún proyectil individual básico digamos. Aún teniendo como tenemos 13 de daño que está muy bien. Pues entonces sí que sería más práctico para acabar a veces rápido con habitaciones como esa. Pero con demás no nos importa tanto. Y sí, podríamos ir hacia atrás en busca de un par de habitaciones por ahí. Pero estamos bien servidos y tampoco sé si me van a ofrecer nada especialmente útil. Así que continuaremos simplemente hacia el jefe. Lo que sí que revisaremos por supuesto es la habitación muy secreta. Que podría tener cosas bonitas. Mientras que la secreta pues es más improbable que las tenga. Así que pasaremos de ella. Vale, pues no está mal de hecho lo que tiene. No sé por qué no te voy a matar incluso a ti. No hace falta porque te vamos a matar. Voy a cuchillar de hecho más rápido va a ser. Y si hace falta después recogíamos la vida por ahí. Vale, pues de hecho me premian con una runa para la cual ahora mismo no tengo uso. Pero simplemente la dejaremos ahí. La verdad es que me está saliendo un montón de runas de abundancia. Que ya me gustaría que me saliera en el tramo final. Que es cuando más uso tenemos para ellas. Pero seguro que en la zona final no nos van a salir. Aunque también es cierto que es probable que no limpie mucho. Teniendo en cuenta que vamos a llegar y abrir la puerta de Mega Satan. Pero al menos una llevaremos. Eso quiero pensar que sí que será así. Al menos hay que llegar a la tentación de justo antes del final cambiar la runa por otra cosa. Vale, pues no nos hacen mucha ilusión. Pero aunque solo sea por llevarte conmigo y con esto no me sirve. Que es lo que me suponía. Pero para mi compañero sí. Pero para lo que hace va a ser el doble de mierda. Si una cosa es mierda de por sí. Cuando está duplicada es el doble de mierda. No pasa a ser mejor de repente. Vale, y por lo demás si podría recoger un poquito de vida. Vamos a recogerlo por si acaso. No quiero ser muy confiado. La pala sí que tendría más uso. Pero solo si vamos a otra dirección a estas alturas ya. Tampoco tendríamos demasiado uso para ello igualmente. Sí que podría haberla comprado para descartar. Pero quiero pensar que si vuelvo a salir Satán. Que no hay muchos pisos más para que salga. Pues no me ofrecerá lo mismo, ¿eh, Satán? No me hagas esto cuando podía negociar contigo fácilmente y pagarte por ello. Ahora sí que me jodo un poquito porque precisamente es lo que he dicho antes. Vale, y por otro lado podría haber recogido la alternativa en cuanto a objetos. Y si he caído... A pesar de que hemos utilizado ya dos veces la pastilla. Como han pasado tantas cosas por medio interesantes, pues se me ha pasado. Sinceramente, no os voy a engañar. A pesar de que la conocíamos de sobra la pastilla, he caído una vez más en la trampa. Pero lo que voy a mencionar es que podríamos haber recogido antes para llevar en su lugar dos objetos de este tipo. Pero prefería sin duda la alternativa que nos ofrecían. Vale, pues nada muy interesante, pero al menos un montón de vida. Con lo cual podemos cometer mil errores si queremos ahora mismo. Pasaje, vamos a sacarlo. Y con ello sería el siguiente piso, pero hacia abajo que no nos interesa. Que nosotros vamos hacia arriba ahora mismo. Bien, entremos por ahí. Vale, pues tenemos cabecita de Guppy. Que creo que la he mencionado antes de hecho. Y con ello efectivamente ha acabado saliendo. No tenemos tanto uso para ella, pero recogerla siempre está bien. Y con ello, pues, posible transformación en el futuro. Bien, y por aquí basurilla. Vale, pues volvamos hacia atrás y simplemente vayamos hacia el norte. Si nos deja la maldición que nos hemos provocado nosotros mismos. Yo mismo más bien, porque os incluyo en plan plural. Para, en este caso, que me acompañéis en la aventura. Pero realmente es culpa mía 100% de forma individual. No os voy a poner el ajo en este sentido porque es culpa mía 100%. Así que esta vez lo diré en singular. Sí, podemos buscar, si eso, la secreta y tal. Y la muy secreta en este caso más bien. Pero ya estoy viendo que igualmente no podía estar ahí. Por el tema de que tenemos más camino igualmente. Venga, una vez más, ¿eh? Solo porque podría ser que me salga un objeto de Los Ángeles y que sea algo bonito. Ya que tenemos por ahí vida de todas formas para reponernos, pues... Quitando que se me activa el efecto de la Polaris, por lo demás. Que de hecho puedo descartarlo o desactivarlo haciendo así. Por lo demás podemos donar bastante bien. Sin mucho problema. Eso sí, si tuviéramos la pluma correspondiente. Pues podríamos sacar quizá de Los Ángeles alguna cosa, vencerles. De hecho no me acuerdo si funcionaba en esta habitación, pero quiero pensar que sí. Y con ello pues obtener cierto beneficio de vencerles de nuevo. Ya que de otro modo no sirve de mucho. Y no, no quiero vida normal. Así que hacemos así. Y dinerito pues venga, va. Me lo llevo puesto. Pero una vez más nos dan objeto directo, que sería perfecto. Como digo, uno del Ángel. Especialmente si es alguno que tenga efecto de proyectil que va hacia los enemigos. Que es bastante deseable, todo hay que decirlo. Con un proyectil como este. Y aquí tenemos la habitación a la cual veníamos ahora después de haber donado un montón. Eso es. Y recogemos todo lo que hemos dejado. Listo. Y por lo tanto pues elijamos otra dirección. Que tampoco tenemos mucho para elegir. Así que nos iremos hacia el sur simplemente. Las bombitas las voy a aprovechar. Ya que no tengo muchas ahora mismo. Tengo infinitas durante este piso. Pero me refiero para los siguientes. Destrucción no. No tengo uso para ello ahora mismo. No demasiado por lo menos. Y menos cuando tienes precisamente lo que hemos mencionado. Bombas infinitas. Durante el desarrollo de este piso. Vale. Y esto es bastante molesto. Pero ya está solucionado. En cuanto a que estaba esquivando y eliminando primero las hogueras para después pasar. Después de limpiar las cagadas. Pero ya no hace falta básicamente. Se ha solucionado de otra forma el tema. Y aquí pues eliminamos algunas amenazas. Y después ya puedes moverte esquivando de forma habitual en ese sentido. Por aquí quizá. Pues sí. Tenemos otra abundancia hecho. Y supongo que dame negocios contigo. No tengo nada mejor que hacer ahora mismo. No tengo nada mejor que hacer. Así que dame algo que me sirva, por favor. No me sirve eso. Llegados a este punto. Me sirve mucho menos que antes. Ya que no quiero perder el efecto de la Polaroid. Así que no puedo recoger vida normal. Cambio, por favor. Sí, es cambio. Pues ahora, entonces está claro. Tendríamos otros lugares donde también podría ser de utilidad. Pero así mismo. Me he sentido que puede ser que nos salga por ahí alguna cosa más. O incluso teníamos la cabeza de Guppy. Pero así lo hacemos y zanjamos el tema. Y no tenemos que andar viajando para la Antipatras. Y lo que me ha salido pues está bien. Solo que no creo que le seguimos mucho partido. A estas alturas. Pero para allá me la encontré. Justo ha lanzado una llamarada individual. Solo una. Para que veas que para algo sirve. Que no digo que no sirva. Sino que simplemente con el tipo proyectil y demás. Si va a ocurrir menos a menudo el efecto probablemente. Y con nuestros atributos y demás. Rango bienvenido será. Y lo demás no queremos, por supuesto. Ahora pues sigamos probando. Técnicamente el rango tampoco nos sirve de mucho. Pero bueno. Como digo es bienvenido en el sentido de que no nos molesta. Y es positivo al fin y al cabo. Pero si con este proyectil también nos da un poquito igual. Cago en todo. Justo me he colado. Y no me he fijado en que le tocaba ese patrón. Técnicamente estaba más teniente de los angelitos. Igualmente estamos bastante sanos. Con lo cual también estoy siendo más motivado por ese motivo. Y a su vez pues me llevaré esto en la mano. No sé si voy a conseguir a tiempo por ahí. Cuando digo a tiempo me refiero simplemente durante este piso. Algún objeto que consumir. Pero un power up individual malo. O sea que no encontremos. Aunque sea. No te digo un puñado. Pero uno. Así suelto en un cofre dorado o lo que sea. Pues es bastante poco pedir. Así que esperemos que sea el caso. Y así lo aprovecho. Y no, no recogí a llave. Pero bueno, tenemos suficientes. A menos que después podamos duplicar bastantes veces. ¿Qué podría ocurrir? Que podamos duplicar múltiples veces. De momento todo apunta a que se lo podría llevarme una runa igualmente. Pero si llegamos y limpiamos por lo que sea una habitación más. O cualquier situación similar. Quién sabe. Entonces, ¿tú qué? Pues tú me muestras ese camino perfectamente. Y entramos por aquí. Y mira, perfecto. Un poquito más de velocidad de disparo. A costa de perder el corazón que he recogido. Pero vamos, totalmente justificado. Y ahora a su vez vamos a recoger de vuelta lo que hemos dejado por ahí. Ha sido en esta habitación superior, sí. Aquí lo tenemos. Y de la misma forma podríamos pasar por la habitación secreta. Va a dar igual en cordialagamos. Con lo cual, ¿por qué no? Pasemos por aquí. Y tenemos basurilla. A menos que me suelten algún objeto más. Que a estas alturas lo que me pueden soltar tampoco me interesaría mucho. Pero sí que para el tema de consumirlo si me sale otra runa negra. De otro modo, avanzaremos hacia el norte simplemente. Sin olvidar que tenemos esto precisamente esperando. Que curiosamente a ese no le afecta. Porque supongo que estaba inmune al principio. Como ocurre con ese tipo de criatura. Hasta que vences a sus compañeros. Y la verdad es que es algo que nunca había hecho yo creo. El utilizarlo con un grupo incluyendo una criatura de ese tipo de campeón. Pero ha quedado curioso igualmente. Como mínimo ha sido algo curioso. Tampoco es que sea un problema porque acabas con los demás y ya está. Con lo cual, porque sobreviva uno no es una gran preocupación. Pero sí que de cara al futuro es algo que habrá que tener en cuenta. Porque si vas con otro personaje como por ejemplo el perdido. Pues sí que a veces ese tipo de sorpresas pueden ser un peligro. Pero bueno, por lo demás. Solucionarse ha solucionado el tema. Y en este piso sí que estaría bien que me lleven... Quieto, quieto, quieto. A la habitación de Satán. Pero no va a ser el caso. Y a su vez, pues el gato muerto me sirve técnicamente. Pero a la vez se perdería el efecto de la Polaroid. Y a la vez he recogido creo que solo la cabeza de Guppy. Con lo cual no me transformaría. Con lo cual, nada, vamos a dejarlo ahí simplemente. Está muy bien y lo agradezco. Pero por lo demás ahí se quedará. Y a su vez vamos a negociar contigo ya para terminar. Y nos iremos después al combate. Ya que de esta forma me daré por satisfecho por ahora. Vale, pues efectivamente, como no, va a ser un aumento de vida que no necesitamos para nada. Así que si quieres bolsitar una runa negra estaría perfecto. Te quedan dos habitaciones de margen para entregármela. Y aquí, pues esperamos y hacemos así. Y veo que si justo están spawneando, digamos, del todo, no cuela. Que es algo que sí que me suponía. Pero como estaban ya visibles pensaba que estaban vulnerables. Pero vemos que no. Bueno, lo cual supongo que para ser justos te puedes fijar en si tiene la barra de vida en ese momento o no. En base a lo que llevamos ahora mismo. Y no sé pues aquí mirando porque lo hemos revisado hace un momento. Vale, pues así mismo. La otra cuestión sería únicamente el tema de las runas. Pero supongo que no hay más remedio que dejarla ahí, quiera o no. Desde luego me da pena porque puedo ayudarme a las dos. Estaría genial, pero así son las cosas. Y aquí no estoy seguro necesariamente, pero me muevo apropiadamente y ya está. Ya que para cuando se ha desplazado yo ya estaba mal colocado. Y no me iba a dar tiempo ni de broma a recolocarme. Con esto zanjamos el tema y para adentro. Entonces llegaremos, utilizaremos la runa. Solo por curiosidad, igual limpio un par de habitaciones. Pero de otro modo nos iremos a por Mega Satan. Y por curiosidad me refiero más que nada a ver si vamos a poder duplicar alguna vez más. Ya que es el momento perfecto. No es que necesitemos ahora mismo ya romper la partida porque hemos ido más o menos sumando poco a poco objetos. Pero siempre mola el ver hasta dónde puede llevar la sinergia, por ejemplo. Y esta de por sí ya es muy buena. En cuanto a que no es una sinergia, es un proyectil sin más, pero con atributos detrás. En cuanto a muy buen daño y bastante velocidad de disparo. Pero si como ya hemos mencionado podemos aplicarle, por ejemplo, un múltiple proyectil, proyectil que va a hacer enemigo y demás. Como se queda pegado a ellos funciona estupendamente. Y si bien esta runa tenía la apariencia correcta, pues no es la que buscamos. Así que en su lugar, limpiaremos un poquito más. Quitando un par de formatos de habitaciones no vamos a tener problema. Y luego la otra cuestión es que ahora mismo este objeto activable ya nos sirve de más bien de poco. Que sí que es cierto que es algo que hace que el objeto sea un poco menos práctico. Porque, que yo sepa, no les afecta así de primeras. Cuando son mini jefes estaba pensando, voy a utilizarlo por si acaso es que les hace un poquito de daño o incluso les ralentiza o lo que sea. Sí que estaría bien que les ralentice o les afeite ligeramente al comportamiento. Para que así tuviera uso para todos los enemigos. También es cierto que al fin y al cabo es un insta kill para la mayoría de enemigos básicos. Con lo cual, a la hora de equilibrarlo tiene sentido, que no te sirva para todo el mundo. Pero, como digo, también es un objeto que de por sí no es tan especial. Más allá del concepto, que sí que es divertido. Me gustaría que también ocurriera lo otro. Vale, pues esta runa está bien. Incluso que no fuera insta kill, que los convertas en cagada y después se desconvierta de un tiempo. Pero a cambio que hice a lo otro también me parecería bien. Runa blanco me puede servir. A nivel práctico para nuestros objetivos de efecto de abundancia. No tiene por qué ocurrir, pero es una posibilidad. Con lo cual, por probar que no quede. Y así de primeras no debería haber parte negativa entre los posibles efectos. Estoy pensando y en teoría no. A ver si la voy a liar, pero al principio no. Ya que runa negra creo que es el único efecto de runa que precisamente no puede producir. Y no voy a utilizarla. Ya la hemos utilizado varias veces. Ya la he utilizado yo más bien varias veces. Y con ello no voy a caer de nuevo a la trampa. Ya no debía haber caído más de la primera vez, pero bueno. La primera sí que es algo que dices, bueno, esa puede colar porque al fin y al cabo se te puede pasar. Porque al principio igual no te has fijado en la apariencia de la pastilla. Aunque en este caso específico se me ha fijado, pero a momento no lo he identificado. En el segundo uso me refiero. Pero ya la tercera sí que ha sido culpa mía 100%. Y esa sí que no debería haber ocurrido en ningún caso. Igualmente no es algo preocupante. Es más gracioso que una gran amenaza o preocupación. Pero por comentar lo que no quede. Vale, pues como digo, poco tengo de uso para esto. Así que por qué no lo voy a activar. Total. Y no sé, aunque no limpiemos mucho más, con la opción de cambiar por lo menos esta vez que... De los 8 cobrecitos hago sacar asecente. Algo que te sirva. Esto me sirve directamente. Así que bienvenido. La transformación me da un poquito igual. Pero el poder en ocasiones paralizar a los enemigos es buenísimo. Y más con cosas como esta que causa múltiples impactos. Con lo cual con cada impacto supongo que se volverá a calcular. Si va a ocurrir o no el efecto. Y es muy probable que cualquiera de ellos lo provoque. Así que eso está genial, genial. Y ahí teníamos otra runa que de nuevo tiene la apariencia correspondiente. Pero como hay varias, pues tampoco es que sea especialmente... Digamos que sospechoso o motivo para pensar que va a ser abundancia. Dicho esto, ya que ha pasado al lado... No, no va a ser entonces. Tenía que haberlo gastado antes. Tampoco importa, pero simplemente para aprovechar ya el viaje... Lo hubiera hecho así y hubiera sido más cómodo. Ahora después, si no salía otra runa, pues no tener que andar para adelante y para atrás. Viajando y limpiando de esa forma. Y sí, este efecto que acabamos de recoger. De aumentar nuestro daño al matar enemigos en la habitación. También está genial. Y más para jefes precisamente como el señor Megasatán. O similares, incluso también para el final de este camino. Triple interrogación. Pero, más allá de eso, nos quedan los ocho regaditos finales. Y como decimos, la capacidad para cambiar. Que a veces es un dilema porque... Piensas, este me sirve un poquito, pero si cambio y me sale algo mejor. Entonces puede ser un poco la tentación. Sí que esto me sirve un poco más que la alternativa. Al menos tiene cierto uso. Así que me lo llevaré en su lugar. Y esto va a ser todo por ahora. Y así se va a quedar, por lo tanto, la cosa. Vale, pues con esto en mente, está el pescado vendido. Y quiere decir que vamos a ir a por, como decíamos, esa runa. Vamos a recogerla, vamos a ver los cofres, vamos a ver el contenido. Y en base a eso, tomaremos las decisiones finales y nos iremos a por Megasatán. De hecho, si quisiéramos exprimir un poquito más, no lo digo en este caso porque nos hace falta. Pero hablando de casos de necesidad, de estudio en peligro, pues siempre podrías vencer a... Por ejemplo, irte a buscar habitación secreta y muy secreta a los enemigos. O incluso, si quieres vencer a Megasatán, podrías vencer primero a la triple interrogación. Sabiendo que es más fácil o menos peligroso en cierta forma, más que fácil o no. Y con ello, pues después, aprovechar la carga obtenida, en este caso para la bolsa, ¿no? En el sentido que tiene oportunidad de sacarte otro objeto y a ver si así te saca una que deseas. Entonces, esto me sirve y me viene muy bien. Esto debería ser indiferente, pero con una ventajita pequeña a los atributos que sigo aprovechando. Pero, por lo demás, no me afecta. Y de hecho, me hubiera dado velocidad de disparo si no tuviera ya el límite de base. El tema de arañas me serviría. Y técnicamente, ¿tengo con esto el tercer objeto arañas, no? Pues técnicamente, sí, tengo la araña, tengo la peluca y tengo esto. Pero parece que no cuentan los tres para la transformación correspondiente. Esto lo puedes cartar. Al igual que esto. Y al igual que esto. Y con ello conseguí el efecto de doble proyectil en ocasiones, ratón de biblioteca. Y ahora sí podemos cambiar. Pues ahora sí tenemos otro objeto más de arañas. ¿En serio no cuentan...? Supongo que los tíos no cuentan para... El chico araña. ¿Qué raro? No sé, supongo que será así. En el sentido de que deberían contar todos los que sean relacionados con arañas. Pero supongo que no. Este en concreto debería sí o sí. El resto yo no lo voy a asegurar, pero me ha sorprendido igualmente. Esto sí que lo queremos. Esto nos da un poquito igual. Y esto es bienvenido. Además, se combina bien con lo que ya tenemos aparte por ahí. De matar enemigos en habitación. Solo que en este caso recibiendo daño. Y las bolsas nos dan un poquito igual de dinerito. Porque no está, en este caso, totalmente indiferente a ambos. Ya que no vamos a aprovecharlo en ninguna situación. De todos modos. Vale, pues vamos al tema. A por nuestro amigo Omega Satán. Y debería darle muchísima caña. Directamente. Vale, bueno. Tampoco ha sido tan rápido el cambio de fase, pero ha estado bien igualmente. Y lo que es más importante ahora es matar criaturas de estas obligatorias, ¿no? Sus esbirros. Pues voy a aumentar mi daño. Está cierto límite, por supuesto, pero varios puntos. Eso es. Ahí sí que ha pasado más rápido. Especialmente estaba pensando en esa criatura que acaba de salir con todos sus trocitos. Y como eso me iba a hacer maximizar el daño de la técnica mencionada. Y precisamente ya estábamos alcanzando de todos modos, pero con eso lo aseguramos. A matar tantos esbirros, como quien dice. Que técnicamente son parte de ese mismo, pero igualmente. Vale, pues con esto primera fase zanjada. Y eso nos queda en el toque final. Hay una araña que está ahí, la más valiente de todas, esperando. Esperando para inmolarse. Aunque curiosamente no lo está haciendo ahora sí. Supongo que porque no se puede mover donde ha spawneado. Y simplemente estaba ahí bloqueada esperando el final de su camino, ¿no? Su destino. Vale, pues no ha salido por tal. Hubiera ido realmente a dar un toquecito a la delirium, pero aún no ha sido el caso. Y con ello pues partida zanjada. Realmente pues ha ido muy bien. Antes de un principio hemos ido poquito a poco, ¿no? Dedicando tiempo a sacrificios y demás para intentar sacar beneficio. No han salido los primeros negocios tan bien, curiosamente. Porque han salido muchos objetos activables. Intercambios los mismos que no servían demasiado. Pero a medida que hemos ido avanzando hemos ido consiguiendo más y más objetos. Y como digo, si bien no lo considero una sinergia específica. Porque no ha sido una combinación que haga así de primeras que se apoye mutuamente, ¿no? Un objeto u otro. Que se combine los efectos. Simplemente era tecnología X con muy buen daño. Y ya está. Sí que en el toque final pues hemos puesto el efecto que vayan a hacer los enemigos. Pero por lo demás bastante básico. Y aún así pues muy efectivo. Realmente es un proyectil que me gusta mucho. El de tecnología X. Y al margen de él también le teníamos previamente otros efectos agradables como el ojo de Belial. Con lo cual aunque no hubiéramos encontrado ese también hubiera ido bien. Yo creo que la sinergia incluso potencialmente a veces puede funcionar mejor. Una combinación de proyectiles sin un efecto tan intenso como ese. Porque ese sobreescribe a muchos. Pero bueno, realmente hay cosas poco... Vamos a decir, poco más prácticas. Que tecnología X con proyectiles que va a hacer enemigo. Y especialmente con buen daño. Porque se va a quedar pegado y causar bastantes impactos. Y si bien hay sinergias que son mejores. Sí que es cierto que va a ser muy efectivo. Para enemigos básicos. Incluso también para jefes. En cualquier caso esto ha sido todo por este nuevo episodio. Espero que os haya gustado. Y si queréis y os apetece. Nos vemos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual hasta el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!